El tráfico es alto en los días de la semana y realmente que es alto. Así que mejor nos vamos temprano al aeropuerto el día de hoy. Miren esa cantidad de autos. Miren, miren allá a lo lejos. Wow, wow y wow. Todo siendo para el centro. Allí está el mall. Madre como lo vi en internet.